buenos días chicas miren qué color de colores estoy acabada de levantar me bañé de una vez metí a bañarme de una vez yo ando hoy chicas muy colorida mire mi mi ya que semilla que invierno me puse las botitas vean que me puse el otro año me acaba de dar cuenta que aquí tengo un poquito de miel y eso fue de un remedio que le estuve dando a eso anoche para gripe le voy a pasar pañito ahora hija que les iba a decir de esa de los pantalones yo no los labores que muchos tienen que estar sus pensan que los pantalones los en la parte de arriba así cada vez que me la quito la lado por los pantalones me lo pongo me lo pongo así que este no lo quite según yo estaba limpio pero solamente tiene esa partecita de ahí voy a hacer mi desayuno ahora porque tengo cita para hacerme las uñas no me la iba a hacer pero si me lo voy a hacer porque tengo un retoque tengo que hacerme retoque y aparte saben que una para que la navidad me agarre con las uñas así bonita y otra mi hermana estoy emocionada chicas les cuento les voy a contar chicas wow yo estaba emocionada de saber que mi hermana viene de argentina por primera por primera vez y después de 25 años chicas después de 25 años nos vamos a reunir todas las hermanas 25 26 años algo así y como les dije tengo una hermana mía que no la habito durante todo eso todos esos años así que va a ser un encuentro muy bonito muy especial y estoy como nerviosa y estoy emocionada aparte de emoción estoy nerviosa porque como que no lo creo yo no sé si mi hermana estarán así pero a mí como que al principio me agarró después ya me traje un poquito porque yo bueno ya me ya puse el agua aquí para para él para el huevo a que empiece a calentar parecía lo huevito esto que tienen aquí las niñas fue que lo impuso hay para como naranja canela para la casa para que huela esto aquí y esto este que tengo aquí este que hice de jengibre con canela y varias varias hojitas pues si lo que se calienta aquí esto ay chicas yo no me la creo se lo juro estoy tan emocionada a que la verdad es lo que yo estaba emocionada así como que al principio pero después que ya veo como que la verdad la hora es que yo tengo como un pegado tejera como de yo traté de quitarme esto y no pude como del pegamento de las pestañas y querido y mérito mezclado pues si chicas este es que emoción que emoción que ya se acerca la hora yo no puedo creer yo no lo puedo creer a mi hermana viene ya viene el viernes y ya viene un día antes de nochebuena porque decimos navidad siempre como también la cena de navidad de la cena de navidad pero en mi país en nochebuena en la nochebuena y el día siguiente la navidad y si ella viene el día antes es mi hermana judy la va a recoger porque mi hermana ayuda está más cerca del aeropuerto aparte vamos a cenar en la casa de mi hermana solange hay vamos a cenar todos entonces como mi hermana ayuda está más cerca de solange también pues ya mi hermana también va a estar quedándose o sea que me va a tener que aguantar las ganas de de hasta el sábado y no ver el viernes claro seguro la vamos a ver por cámara me imagino que vamos a hacer un grupo por cámara y la vamos a llamar cuando mi hermana ayuda y quería decir este tengo la cara súper hinchada ustedes saben porque me acabo de levantar que era decir yo me hubiera gustado ir a buscarla pero es muy temprano es a las ocho y media de la mañana y yo estoy casi a una hora de donde mi hermana 46 minutos y entonces tendría que andar muy temprano para ir donde mi hermana no es que no es que no puedo porque tendría entonces que madrugar para irme porque claro mi hermana llega a las ocho y media de la mañana pero mi hermana yo iba a tener que estar más temprano en el aeropuerto salir temprano de la casa porque es ahora temprano una hora de tráfico es una hora de tráfico porque todo el mundo se está ya moviendo para el trabajo y así pero bueno aparte estamos con no debe estar del aeropuerto quizá lo va a querer quedarse ahí chismeando tantas cosas que chismean de tantos años wow tantas cosas para ponerlo al día y qué más le puedo decir este aparte yo tengo yo soy la que voy a llevar la ensalada de papas y la lasaña se va a llevar de aquilo y la base también eso tendríamos nosotros el viernes que están descansada para hacer esas cositas porque es una base de ensalada grande la lasaña grande también y puedo no estar bien para el día de nochebuena para uno compartir bien descansada de ese viaje no me conviene absolutamente no así que me voy a tener que aguantar pero yo quería como tener como esa emoción de cuando ella viniera saliendo de del aeropuerto llegando al aeropuerto como se me entienden como la entrada de la puerta no sé yo me imagino que sí que en algún momento yo se la presentaré mi hermana carmen es la hermana mayor de todas las luego bueno somos somos seis hermanas para tomar el sol yo le abro que miren esta ventana aquí a ellos vean esta ventana yo se la abro por aquí que entra un sol éxito bien rico y a ellos le gusta bien verdad que con su condición que no puedo también por más y no se quiere despegar de mí con el sueño porque si en eso le cito papá pues si yo no a mí hay boletos a botón de esas tres chicas pero vean como quiera lo sigo disfrutando hay ya casi no lo está tocando ya el arbolito pero que lo está abre mire y bueno si ella permite que yo se la presente en algún momento tal vez y no sé si lo voy a poder grabar de esa guía de que ya mi mamá ya no las grabó grabó solamente como si la mesa cositas y le hago saber cuando estamos compartiendo pero ya ustedes saben ya lo que les dije pero no sé si se la pueda presentar tengo que respetar lo que mi hermana diga pero ahí se lo hay demostrar pero no le haré saber y le iré chismeando le iré chismeando cosas como se va dando bueno pues ya saben eso y no aguanto chicas estoy un mega en serio en serio creo que quiero dar hasta como diarrea de la emoción entonces vean ahora me voy a poner a desayunar tengo la cita para mis uñas me voy a hacer mis uñas mera veces normales no va a ser diseño probablemente nada más me la voy a pintar de rojo y ya no sé si de rojo y yo me voy a poner a cocinar rápido ahora pero hoy me va a hacer favor y va a cocinar yo tengo yo saqué una carne roja y hace un moro con carne roja pero hoy me va a cocinar porque también qué bueno que me dé la mano me va a dar la mano y porque cuando venga quiero ponerme a lavar voy a lavar la ropa de los bebitos de los bebo míos ahí tengo que de hecho pues aquí viene que le voy a poner la comida antes de irme y agua también voy a a lavar quiero poner salva lavar y por si no me voy a poner a arreglar todo el desastre que tengo en mi bolsa esta ropa voy a hacer un poquito de empezar más que pueda no me siento al 100% me quiere como empezar a gris en aquel hoy tiene una pechuga y de congelada no sé qué ya va a ser con eso pues sí siento como los síndrome pero no me quiero dejar caer voy a enseñar me va a tomar un antibiótico como natal y así para para no no me quiero hacer mal para la vida imagínense ayer compré estos que son de los tropajitos lo compré en la calle un señor hizo muy bueno está mal que muy buena yo en el jabón es bastante dental y aquí viene aquí vienen son los estropajitos para la estufa miren que le he mostrado que son en fibra de cristal y esto no te raya la estufa y la limpia de una vez no hay que forzarse mucho ni nada y aparte son a poder eso duran muchos otros proyectos así duran mucho y no tiene que estar gastando mientras que la cuchillita se van oxidando cuestan más y se oxidan rápido y te las rayan más fácil la cuchilla que esto para que sepan también teniendo la estufa y están bien bonita si la mía está rayada aquí en esta parte cita y también acá también estas dos de adelante son las que más se usan pero fue al principio porque ustedes saben cuando mi esposo cocina mis niños al principio no tenían tanto cuidado pero mediante yo creo que ustedes me vieron los hoyos de la nariz por dentro déjenme desayunarme espérenme en el cuadro de enzo viendo su muñequito y el mismo lo busca y todo que es lo más relajado de esta casa ya viene mamá a molestarme ahí va ahí va con ese café lo busca que cuadro de enzo y agarró su lechita para ganar su leche y él no sabe cuáles cosas agarrar acomódate todavía en el cuadro que a gusto pero no soy te cuadro paré aquí de pronto chicas a las tiendas dólar general a comprarle esto nada más miren perdón porque la corona que puse en mí en la puerta de la entrada de la casa se me cayó lo que había puesto no agarró bien la corona puse otro en la cocina también se cayó así que vamos a ver si ésta agarra bien porque ya le he puesto dos y de otro que tenía una casa y no 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 me voy a la uña ya estoy a tiempo de llegar y ya que cuando sabe de las uñas tengo que voy a ir a ti y en más a comprar unos regalitos para quiero comprar como no sé algo para los niños varones los pequeñitos todavía me falta eso me falta eso me falta en volver algunos regalitos que tengo en la casa también que quiera hacerlo eso sí o sí hoy tengo muchas cosas que hacer quiero depolvar quiero ya pudiera dejé lavando la ropa de los bebés a igual tan congelado me gusta mucho también tica miren pero ya me gustan porque tú la como que la muerte como si fuera chicles de avaneciendo reales haciendo en tu boca pero estaba muy duro está frío aquí en el carro pues les decía chicas que tengo que pasar todo quiero ese encuentro también lo ha dejado para la última hora este me ha sido muy demasiado lleno así que ha sido muy bien este mes para mí chicas bueno yo creo que para todo el mundo he dejado tantas cosas para la última hora de hecho me van a creer que todavía he terminado de poner unas luces afuera y no sé si ya la voy a poner no sé porque luego para quitarla tan pronto también no sé qué hacer pero bueno no me ha animado tanto este año poner tantas cosas adelante una porque no quiero estar gastando y otra porque el frío me agarró dejé las cosas para última hora y no logré sacar todas las decoraciones así que me quedaron como que me quedaron como que muy abajo de tantas cosas que tengo y de ahí sabes que puse ya lo que pude lo importante poner algo para sentir los bombillitos y las cosas de navidad pero bueno como quiera lo voy a estar mostrando así sea antes de la navidad o después lo voy a mostrar quiero como fuera tipo turno traerle lo poco que puse en la casa se lo mostraré completo porque no sé si todavía no lo han visto todas las partes y citas y casi ya terminé de hacer mis uñas a dios mío me siento diferente discúlpeme mi emoción prometo diferente sí porque miren qué bonitas me quedaron mis uñas que hermosa ya estoy lista para esperar la navidad súper bella y hermosa tengo hambre así que ya me agarró el hambre ya son las dos que las doy algo que quiero por ahí y muchas de ustedes me dicen que porque yo siempre ando mirando para este lado no sé ni siquiera bien como mirar porque ustedes saben que yo les grabo con el celular y le voy a contestar esta pregunta una es esa porque era para celular realmente lo estoy agarrando así horizontal pero este la cámara la la cámara la cámara está por aquí y yo miro frente a frente porque ustedes en la pantalla está así para ver si no se miren déjenme saber cómo me están viendo pero muchas veces me dicen que estoy como mirando a un mar y que no me acostumbro pero esa es la razón y otra cosa que le iba a decir a veces también me gusta ver que estoy enfocando y cosas así y otra calidad pregunta le va a decir a muchas chicas dice que le gusta la calidad de mis vídeos los colores como se me todo que qué cámara uso antes yo usaba cámaras para grabar mis blogs y se me hace más fácil grabar con el celular una por muchas razones una porque no tengo que andar con una cámara que a veces se me dañaba en mi caída oa veces no me cabía en la bolsa que yo andaba por ejemplo yo ando con una bolsa como solamente esta bolsita solamente con esta salí y no hay no me iba a caber por ejemplo que no tenemos una preocupación menos para mí otras porque por ejemplo hay muchos lugares que no te quieren dejar entrar y grabar con cámaras sé como que se ponen como que muy raro entonces como que siendo con celular como que más fácil porque la gente está acostumbrado a que todo mundo usa celular verdad hay negocio por ejemplo algunos chinos si tú entras un lugar chino una vez recuerdo cuando yo vivía en con expo hace años antes de nuevamente a maryland me recuerdo que una china me dijo que nunca no podía grabar y desde ahí fue que yo entonces empecé después con el tiempo fue que yo dije no voy a empezar a grabar con mi celular es mejor aparte he visto muchos vídeos de personas que tienen millones y millones de seguidores y recomiendo mucho a grabar con celular y de hecho graban con su celular pues yo dije bueno porque no es un gasto solamente a mi celular es caro un celular un celular y un iphone tienen buena calidad y lo aprovechó no tengo que andar con dos cosas y no tengo que estar gastando en una cámara también no tengo que estar forzando con un celular una cámara otra cosa ya por ejemplo de mi celular solamente utilizo un cable parecido pues nunca como un cargador que de hecho cargo yo mi celular la computadora y de ahí mismo ya yo paso bien facilito los vídeos a la computadora así que esa pregunta ya se la contesté para que sepan y eso también si hay alguna quieren a empezar a hacer vídeo blog pues con su celular lo pueden grabar miren cómo se ve nítida la piel se ve bien los colores y todo eso que más les voy a decir yo iba a ir ahora voy a ir de hecho pero primero voy a ir a comer porque tengo mucha hambre chicas tengo mucha hambre ya sonado y pico como les digo yo lo que me levanté y desayuné se voy a pasar a comer rapidito voy a como deje la ropa de los bebo lavando la voy a poner a secar y ya que coma vamos sacando esa voy a ir a ti en max voy a a comprar los juguetitos que me hace falta para mover los regalos que ya hoy sí o sí tengo que mover algunos regalos nada más lo voy a envolver no lo voy a hacer yo creo que no va a ser moño ni nada a los regalos porque tengo una cubeta llena con unas unos moños hermosos elegante de todas maneras chicas y entre tantas cosas que tengo en la terraza se me ha quedado bien escondido y no voy a coger ese frío buscando están moviendo todo eso así que estoy haciendo lo que yo pueda este año porque pues no sé qué hizo qué fue lo que me pasó que me descuide yo creo que fue por mi viaje a mi país que viene en otoño y me descuide no saqué todas las cosas que necesitaba para navidad entonces todo se me quedó como que muy abajo en fin o si voy a ver si encontró también una ropita para los bebés y así y bueno ya que llegué a la casa voy a ponerme a organizar lo que tengo que van a estar en fin muchas cositas por hacer hoy de polvar esto que yo lo otro pero que voy a comer morito de guandula con carne guisada que lo hizo y aguacate pues miren al final no no me fui para la tienda chicas porque lo está chequeando algo en la bola con amigos de nosotros que no porque hay que chequear algo como del agua caliente y bueno pues como ustedes saben yo no puedo estar tranquila me traje otra de estas costas para hacer manualidades porque ya que se calienta listo acá aquí tengo ya que podía acaso tengo que salir porque miren quiero ver si esto fue lo que encontré que tengo del otro año y voy a ponerle algunas decoraciones yo no lo voy a poner y le voy a mostrar cómo se mira así que para eso me traje esta extensión larga porque lo puse a calentar aquí pero voy a necesitar llevarlo para allá no sé que vaya a utilizar realmente para dar un toquecito ya que tengo creo que tengo más de esto no estoy segura y bueno pues un cafecito para que ya conmigo miren no recordaba que tenía esta guardada de estar de enabular desde el año pasado y la combine con esta como tienen este las cookies está y pues un cafecito acá ahora aquí queda un poquito más de comida y es un poquito nada más así que voy a poner aquí un cafecito para endulzarlo ahora aquí en las casitas y tú no lo sabes con el talla y no hay de mí un chico entonces aquí tuve que salir con él y hace unas cosas miren todavía está la ahí está no he terminado de decorar miren aquí traje pasamos a por target y traímos unos yogurcitos porque yo ando antojada hace rato de este yogurcitos traímos cebolla blanca para ensalada traímos esto miren qué chulo yo no había visto estos pepinos y los vi hoy y como que se me antojaron para prepararlo así como enteros lavarlo solamente y ponerle sal y limón y aceite de olivo así hay de mes menos la boca solamente para preparar las intereses la instalada sí mismo no voy a preparar eso lo voy a hacer para mañana y traímos esto realmente saben que lo dice que esto yo creo que todo y él ven en verdad yo veo que mucho lo preparan pero yo no sé no recuerdo pero yo dije como que siempre veo esto y se me antoja porque parecen como repollitos pequeños repollos bebé esto es el apoyo tomate mora yo no sé yo traje esta vainilla no yo no sé solamente lo que se me antojó esto esto bueno salud mami dios te crie traemos de esto yo voy a yogur de manzanilla del que más tenía de vainilla este es de de miel y este de este de vainilla miren traemos la leche papá papá para quiero hacer algo alguna alguna carne como en el horno con esa papá de esto quesito como para merendar así con unas galletitas no sé en la tarde traemos esta leche también que más traemos esta vizuela para hacer la naturaleza hervirla y tener la blandita llena en el triste y esto también lo traemos pues yo creo que lo vamos a llevar para el día de navidad ya yo creo que ya ya ni la probaste de que tú dijiste que te gustaron o no mami espero que te aprobaste no pues te gustó esto fue que te di no no te gustó como la ética que es un comienzo yo no te gustó ok esto fue lo que trajimos y si traemos esto también también para preparar ensalada pero después me di cuenta aquí como que no está como muy fresco dios mío es que ya me quiere dejar la gripe pero es que no me quiero dejar pero yo lo vi como más mejor allá yo creo que tal vez fue que agarré otro bañito pero no sé dígame usted de verdad que yo creo como que no se ve tan tan fresquecito que dice sabe que que me quiero comprar la cosa que raya esto pero me compré una vez uno y no salió bueno no lo fallaba bien y entonces siempre me antoja cuando ve ensalada con un pepino picadito así o con la zanahoria y miren esto yo creo que lo voy a tirar inmediatamente me voy a tirar sí porque no lo veo tan preso me estoy haciendo este adornito y lo vamos a donde lo voy a poner usted a este la citó que tenía por ahí uní unos cuantos de esto es todo todo lo que yo he hecho chica aquí en la casa ha sido con un árbol de navidad que se vea quebrado estaba oxidado y se quebró por la mitad así que utilicé todas las ramitas ya ustedes vieron que corté todas las ramitas y le he estado reutilizando permiso y vean estoy haciendo ese adornito va a quedar así así que le voy a poner así mismo también un par de cositos de esto que utilicé y ahí esperense cuando termine de este le voy a mostrar cómo quedó la de las escaleras ok miren dónde se te puso el adornito vean ahí en ese espejo ya quedó decorado así que tenemos ya lo las cookies las tenemos por donde quiera los que en día miren ahí le puse eso un pequeño detallito y aquí ya le enganché y ahí éste le puse una cookie en qué linda le puse unos caramelitos estos bastoncitos que son de saben como los dos que en de también y allá arriba también lo mismo vean allá arriba también le puse ay ahora sí para que miren vean ahí le puse también algunas bolitas otro otra gingerbread ahí también puso una más grande y así pues ahí quedó chicas ahí tenemos los que por donde quiera aquí pues ya recoger todo esto puso este plato aquí porque puse la pistola de silicón y no me vaya a caer en la mesa lo puse en la puse aquí como que sólo puedo quitar este bien facilito así que voy a guardar todas estas cositas que me han quedado tengo más cookie por ahí tengo más también me han quedado así que la guardo para no sé todavía tal vez se me ocurre hacer algo más sino pues para el otro año ahí me ha quedado todo esto me ha quedado todo esto también así que lo voy a de esta cinta pegante me voy a llevar una para arriba porque me sirve para envolver los regalos también le tengo un paquete bien grandote miren mientras yo estaba haciendo la decoración miren lo que lo hizo de escena oito revuelto con tomate rabanito puso pico un poquito de rabanito y hizo un poquito de diálogo de todo este guacamole picante a esto no hay no idea que no tiene la verdad pero es un chiste picante a una tortillita que me comí y me sabe pero me sabe como más picante hoy será que estoy más sensible hoy este bebé me voy a comer un pedrito con un chin de serana a veces de verdad pues mire esto es lo que me voy a comer me voy a comer tres tortillitas eso me voy a comer tres tortillitas miren ahora de noche qué linda se ven las sueñas y qué mocha se quitaron y tengo un poquito de silicón hoy me puso un poquito de jugo aquí también miren coño Gracias. Miren, chicas, no organice al 100 mi walking closet, les voy a explicar porque, pero vean, toda la ropa que estaba ahí ya la organice, la ropa, habían dos cajas de ropa, ya están organizadas, ya, lo que pasa es que estas que están aquí, las saqué, estuve sacando cositas de mi closet, por ejemplo, este vestido tan hermoso que yo pedí, este y el rojo, traté de verdad de abrochármelo y no me cerraron de los senos, de todas partes me quedan bellísimos, pero de los senos no me sirven, chicas, ay, soy el problema de mis senos tan grandes, pues bien, saqué varias cosas, este es un conjunto nuevo completamente que nunca me lo llegué a poner, es bien bonito, es un, la blusita con, con la faldita, miren que bonita tiene esto aquí para amarrar la, la blusita, ya me cansé, chicas, ya estoy agotadísima, y esta es la faldita, esta suera la saqué, creo que me la voy a poner mañana, porque la tengo guardada este año nueva y no me la he puesto, me había olvidado de que la tenía en el closet, así que, voy a ver si me la pongo mañana, ya que casi, casi se está terminando este mes de diciembre, hay vestidos blancos, este es un set bien bonito de pantalón blanco, blanco, este es una camiseta, una camiseta, esta es una blusita, hay muchos vestidos, hay muy bonito, vestidos, 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 cosas nuevas, hay de todo, chicas, hay ahí en esa caja, así que, lo saqué todo eso, y, ya saben, aquí todo eso que tengo también son cosas que, eh, voy a mandar a mi país, eh, cosas que, que he estado sacando para regalar también, hay muchas, todo lo que está ahí es nuevo, aquí abajo de eso también hay cosas, saqué también este, todo lo que está ahí lo he sacado, esta camiseta está, perdón, nueva también, miren, con su ticket, también es nueva, esta también es nuevo, miren, todo es nuevo, chicas, lo que estoy sacando, porque ustedes ven, a veces que yo le modelo la ropa, esa me la pongo una vez, o si me la pongo, miren que bonita está esta, esta también tiene su ticket, y miren el precio que tenía regularmente, pero, eh, obviamente salió más barata, y sí, hay muchas, muchas cosas, de todo, chicas, hay todo, todo eso es para, ya lo saqué ya, ya sí, chicas, ya sí, terminé, ya, por fin, sí se siente muy bien, la verdad, me siento súper cansada, y no se imaginan que siento como un dolor de cabeza tan grande, chicas, ya estoy, oh, my God, en serio, ya no quiero saber de nada, yo creo que, aunque Luis me mande a buscar agua, lo que sea, mejor lo mando yo a buscarlo para mí, creo que me voy a tomar algo, me voy a tomar, de hecho, hoy en la mañana me tomé un antibiótico, no sé si les dije, y me quiero tomar también, otro también, para ver si duermo, o saben que, si les voy a decir que, yo creo que todavía tengo pintura del otro día, ay, Dios mío, no puedo creer, el otro día estábamos donde, eh, la amiga de nosotros que estaban pintando en su casa, y creo que me pegó un poquito en el cabello, pues sí, ah, sí le voy a decir que me caliento un poquito del té, porque la verdad, chicas, oh my God, no me quiero enfermar, y falta tan poquitos días para la Navidad, no quiero pasar enferma, pues se siente feo, además, pues no me gustaría estar enferma, así, con, con mi familia, y esto, y lo otro, arriba de mi familia, oh, saben lo que sí me faltó, fue guardar, eh, ahí le muestro ahora, eh, unas botas marrones que tengo ahí, y unas verdes, la voy, ah, de hecho, lo que hice fue que bajé los sombreros que tenía arriba, mis sombreros, los quiero tener acá arriba, arriba de donde tengo las gavetas, para no olvidarme y usarlo, darle más uso, so, voy a, además necesito más espacio arriba, porque, ah, necesito poner esas botas, ah, también, sabes lo que estoy pensando, estoy pensando que voy a ir renovando colores de zapatos que tengo ahí por mucho tiempo y años, que yo creo que ya ustedes lo conocen, voy, no los saco, porque me gusta mucho, no están muy utilizados, porque como tengo muchos, pues no están tan pisados, aparte, ahora mismo, yo no, yo no uso, y espero en papá Dios que un día me ayude, que yo pueda volver a usar zapato alto también, pero, eh, por lo menos para la foto, estas cosas se ven muy bonitos, pero, como tengo, gracias de la oportunidad de trabajar con tiendas, con marcas, voy a ir cambiando algunos, como renovando algunos, que ya como que, a veces de estar tanto tiempo, años, guardado, se van haciendo viejitos, entonces, pues sí. Por ejemplo, tengo una amarilla aquí, les voy a mostrar ahora, que están muy altas, y obviamente esa, aunque, pues pudiera yo usar tacones, la tenía ahí para fotos, pero voy a ver si me encuentro unas bonitas amarillas para cambiarlas. Oh, y otra cosa que quiero hacer cambiar aquí, en mi walk-in closet, me encantó muchísimo la idea que ustedes me dieron, porque ustedes se creen que yo no la escucho, yo sí la escucho, lo que pasa es que a mí no me gusta cuando me, supuestamente te dicen, ah, eh, como de que, cosa construtiva, pero te lo dicen de mala forma, y te hacen sentir mal, porque yo digo, yo una persona no le puedo decir todas sus verdades, así sean feas, pero, eh, si la quiero ayudar de verdad, se lo puedo decir de buena manera, a veces te dicen, empiezan con cosas bien, y de al final te, te ponen cosas feas, entonces, supuestamente te están ayudando, pero uno sabe los comentarios que sí te pueden ayudar, entonces, yo sí le hice caso, porque como tengo muchas ropas, muchas de ustedes me aconsejaron que pusiera la ropa por colores, cosas que me encantó, pero ahora lo voy a hacer de otra manera, eh, porque se me pierde mucha ropa, y no me acuerdo, o sea, que lo estoy teniendo ahí, eh, o sea, para usar, poder darle uso a todo, lo que voy a hacer es que, si la voy a usar por colores, por ejemplo, hagan de cuenta, si son crop top, lo voy a poner todos los crop top, como yo lo tenía antes, pero, voy a empezar con los colores, o sea, todas las, voy a poner todos los crop top en una parte, porque ahora tengo toda la ropa mezclada, por ejemplo, tengo todo lo verde, pero entre todo lo verde tengo blusita, vestido, faldita, chorcito, todo, entonces, ahí como que me vuelvo un chorote, como digo yo, eso, lo que voy a hacer es, cuando lo pueda tener la oportunidad de organizarlo, voy a poner, por ejemplo, hagan de cuenta, si son vestiditos todos cortos, voy a empezar por colores, a ponerlo, pero que yo sepa que todos los vestidos cortos están ahí, vestidos de la costa están ahí, si son yonsu, todos los yonsu están ahí, pero lo voy a llevar por colores, eso es lo que voy a tratar, entonces yo pienso que así, sí, porque si sé que voy a los crop top, pues lo tengo todo ahí, y ya, y escojo el color que yo me quiera poner, porque como les digo, se me mezcla todo, y yo digo, conchale, pero, wow, mira, después cuando estoy buscando algo, después yo digo, wow, mira, yo tenía este vestido, y no me estaba acordando, después yo me acuerdo, claro, si me hace falta, después me acuerdo, que lo tengo, quizá cuando un día lo vaya a buscar, pero, a veces eso, de menos yo conchale, tal día, y yo quería ponerme tal cosa, y no me acuerdo que tenía esto, y esto, y así si ustedes me entienden, pues bueno, ya se acabó la chimeadera, señora, hablando de todo como lo loco, yo puse, estaba el otro día, organizando unos aretes míos, y miren, se está pasando la navidad, y me he olvidado de poner estos aretitos, de Santa Claus, lo voy a sacar para ponérmelo, yo tengo ese, y lo de gingerbread, que me lo usé mucho, si yo me lo estuve utilizando, y están por ahí, pero, esto lo voy a poner, más a la vista aquí, donde me maquillo, eso, y lo de gingerbread, tengo tres, no le puedo cortar, el otro de mb, por el otro, oh, esta es una tacita, miren una tacita, también me estaba olvidando, son de navidad, solo voy a sacar, porque si cuando me recojo una cola, pues puedo lucirlo, pero bueno chicas, le mando un beso, abrazo, a dormir feliz y contenta, oh my god, ahí estuve sacando algunas cosas, para si mi hermana también quiere sacar, cuando venga, algunas cosas que le puedan servir, quizá algunas cosas, tal vez puedan quedar a ella, pero no sé si, si no, porque pues, ella pone cosas más cubiertas, pero también, yo tengo, mi sobrina que está en Argentina, y tiene también muchas niñas, y le pueden servir, son señoritas, ya están creciendo, y si, yo creo que puedo aprovechar, y sacar muchas cosas, así que le mando un beso, la veo mañana, le mando un beso, abracito, así que mañana, nos tomamos el cafecito, juntas también, ok, chau, 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 chau,